Hello, hello amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, mi nombre es Bexy, para las personas que no me conocen y para los que ya me conocen, bienvenidos a un nuevo video. Miren, hoy es el día sábado, hoy ya hice limpieza, digamos, ya hice limpieza ahí abajo, ya desayunamos y ahorita nos vamos a preparar, nos vamos a arreglar porque vamos a ir al parque, vamos a llevar a los niños a jugar y hoy me van a acompañar a arreglarme y a arreglar a los niños, ahorita yo ya busqué mi ropa, voy a ponerme estos calcetines negros, voy a usar esta, voy a usar esta camisa negra, voy a ocupar este pantalón negro, es como una licrón de jeans, y como está algo fresco hoy al día, voy a ocupar esta chamarrita, esta que es negra, también, ese va a ser mi outfit, y ahora, nada más, este es mi ropa interior, esa ropa, por si acaso, este, que les iba a decir, zapatos, si no sé cuáles me voy a llevar, porque creo que necesito, quiero ponerme unos tenis negros que tengo, ya son viejitos, pero son súper cómodos, y ya busqué también la ropa del niño, la ropa del niño, ahorita ya se está bañando la Emily, ya solo hago falta yo y el bebé, miren, ahí le voy a poner, estos calcetincitos, este pantaloncito negro, vamos a poner esta camisita amarillita, y le vamos a poner este suetercito, ahorita, estoy esperando, porque quiero bañarnos y arreglarnos, y quiero echar a lavar, miren, ya ayer, pude terminar de acomodar toda la ropa que les había enseñado que tenía, y esta es la última que es aquí, que es la única que tengo para doblar, y aquí tengo, esta es la sucia, pero quiero bañarnos, y la ropa que nos quitemos, metela a lavar, para así no tener tanta ropa sucia, al bien, él ya se, él ya se bañó y ya se cambió, ya solamente falto yo y el bebé, y la Emily que se está bañando, ahorita, ay anda pelón, el bebé, porque, como ya nos vamos a ir a bañar, ya le quité la ropita, que mi amor, y les digo que ahí se limpieza, allá abajo, yo voy a ir a buscar mis zapatos, lo que les digo que me hacen falta, y esos son, super, pero super cómodos los tenis, y ustedes saben, pues, ir al parque, andar corriendo detrás del bebé y todo eso, ahorita le voy a poner la tabla, para que mire un ratito, muñequito, mientras, Emily, ¿ya vas a estar? ¿ya vas a terminar? ah, ok, pues miren, voy para abajo, voy a ir a, a buscar mis zapatos, miren, como les digo, tengo todo limpio ahorita, super limpia la cocina, la sala, tengo todo bien organizado, porque, hoy me levanté temprano, dije, me voy a levantar temprano, para, ¿cómo se dice? tener limpio, miren que, no sé si en este closet, también mis, mis zapatos tenis, ¿qué les digo? pero no lo pego por ningún lado, no lo pego por ningún lado, mis zapatos, ahí está, es que como, como se dice, me, me los puse el otro día, y, no los, como les digo, no los, ay, no me los llevé para arriba, para el cuarto, pero, nada más he encontrado, déjenme volver a ver si, puedo acomodar aquí un poquito, miren, miren aquí está el otro, por fin lo puedo sacar, estos son los zapatos tenis, que les digo que me quiero llevar, esto, porque son súper cómodos, y ahorita voy a sacar unos, esmalte, porque, estos los, los voy a llevar para allá arriba, donde estoy acomodando mis cosas, ya se los voy a enseñar, ya se los voy a enseñar, miren son todos estos, miren son todos estos, y por los colores suavecitos, son poquitos los que son colores fuertes, miren, y todos estos me los voy a llevar para arriba, lo bueno que mi vestido tiene en bolsa, me lo voy a echar acá, para poderme llevar los zapatos del niño, y llevarme los zapatos míos, pero antes te llevo para arriba, voy a echarme un vasito de agua, porque, así ya no tengo que bajar, hoy es sábado, y hoy hay que aprovechar de salir, ojalá, el día no se ponga feo, que esté así calentito, estos vamos que le voy a poner al niño, y en el otro, la mano para arriba, porque, voy a bañarme, ahorita ya que me bañe, este, les sigo grabando, ya que me termine de bañar, No, no, no. No, no, no. 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 Yo les voy a dejar hasta que este video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. Que tengan feliz y bendecido día y nos vemos hasta la próxima.